Fortalecer las capacidades productivas a través de la educación técnica en el campo que permitan el desarrollo de las comunidades es lo que promueven instituciones públicas como el MEFCA e INATEC con el acompañamiento de la Universidad Nacional Agraria. Capacitaciones relacionadas al manejo de aves y cerdo, bovino, el tema sanitario, como aplicar productos veterinarios, como elaborar por ejemplo productos alimenticios con elementos que tienen en su finca. Para mí es importante la escuela de campo, porque así sabemos cómo manejar nuestro terreno, nuestra parcela, cultivarla y que cada día vaya mejorando. Nosotros capacitarnos, esto lo vamos a expandir, esto lo va a quedar entre nosotros. ¿Para qué? Para que haya mejor producción, ya sea en hortalizas o granos básicos. Uno de los temas que se imparten en este programa es cómo calcular los costos de producción para tener un mejor precio en el mercado, así como la cosecha de agua, que permite cultivar durante todo el año. La incorporación o la elaboración de lagunetas, reservorios revestidos de plástico, el mismo tema de poder captar agua de lluvia que cae en los techos para ser utilizada en las actividades rutinarias, pero también en las actividades de agricultura del campo. El programa Escuelas Técnicas en el Campo se puso en marcha en el 2014 y para todo este año se estima atender a unos 33 mil productores agropecuarios de todo el país, con una oferta de 58 cursos de capacitación. Para TV Noticias, Román Rodríguez.